Les agradecemos nuevamente su asistencia a este segundo ciclo de Café con Historia. Por parte de tres museos les queremos dar la más cordial bienvenida. Este ciclo, como ustedes saben, ya tiene 11 años de estarse llevando a cabo aquí con la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña. Y bueno, el día de hoy no está la titular de este proyecto, mi compañera Elvira Ramos, que junto con Napoleón Evares y con otros cronistas comenzaron este ciclo. Pero bueno, por parte de tres museos les damos la más cordial bienvenida. También agradecemos a Carlos Gómez, el licenciado Carlos Gómez, aquí de presidente de la Asociación, el que sigan participando con nosotros. Y los dejo con el licenciado Hernán Farías para hacer la presentación del día de hoy. Muchas gracias, padre, por apoyarnos también aquí en este ciclo. Buenas noches, gracias Alejandro Morales. Sean bienvenidos de nuevo al programa emblemático de Café con Historia, que ya cumple más de una década haciendo historia. La Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, presidida por el doctor Carlos Gómez Flores, se engalana abrir este nuevo ciclo titulado Tragedias y Milagros de Nuevo León, en donde hacemos un recorrido no exhaustivo de grandes acontecimientos que han dañado a las poblaciones de Nuevo León, entre las que están seis fechas, cuatro de octubre, cuatro martes de octubre, siempre a las siete en este lugar, y los primeros dos martes de noviembre. Quiero permitirme presentar al presbítero Jorge Rodríguez Moya, que es él a quien está a cargo la conferencia de esta apertura de Tragedias y Milagros de Nuevo León. Nace el 22 de enero de 1960 en el Cercado Nuevo León, estudió estudios básicos, la Escuela Estatal Melchor Ocampo y Colegio María Moreno ingresó al Seminario de Monterrey el 24 de agosto de 1974. Concluyó estudios de filosofía en la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, Jalisco, en junio de 1981 con acentuación en filosofía de la historia, ordenación sacerdotal, el 15 de agosto de 1987. El 10 de mayo de 1990, coordinó la misa con el Papa San Juan Pablo II, ante más de dos millones de personas en el río Santa Catarina, donde se coronó a la imagen de la Virgen Chiquita. Recibió el grado de licenciado en Sagrada Liturgia en el Pontificio Ateneo de San Selmo, en la ciudad de Roma, el 12 de diciembre de 1993. Capellán y luego rector de la Catedral de Monterrey del 30 de agosto de 1993 hasta agosto del 2005. En este periodo se remodeló la Catedral para la celebración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad, donde por mandato del Papa Juan Pablo II se coronó la imagen de la Inmaculada Concepción, párroco de Cristo Rey, del 2005 al 2013. Durante 15 años fue maestro del Seminario de Monterrey, 11 años fue promotor de la causa de beatificación del padre Raimundo Jardón, y durante 22 años secretario de la Pastoral Litúrgica de la Arquidiócesis de Monterrey, y 21 años como maestro de las celebraciones litúrgicas de la misma Arquidiócesis. Otros estudios y diplomados, Iconología Bizantina en Grecia, Liturgia Yerosolimitana en Jerusalén, Administrador de Empresas y Comunicación en Monterrey, así como estudio de inglés, italiano, francés y latín. Con ustedes, el padre Jorge Rodríguez Moya. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco el que se hayan tomado el tiempo para venir a escuchar esta charla. Agradezco también a las autoridades del museo por hacerme esta invitación al ciclo de conferencias de Café con Historia, con el tema de este año que es tragedias y milagros. Pero también les pido una disculpa al auditorio, porque propiamente no soy historiador. Entonces, tengo que parafrasear a mis compañeros sacerdotes, especialmente a Monseñor Aureliano Tapia Méndez, que es el que más ha insistido sobre la historia y la devoción de la Virgen Chiquita. Empezamos, pues, 1710 en palabras de Fray Servando Teresa de Mier, se desata un culebrón de agua en los Andes de aquellas tierras, es decir, la Sierra Madre Oriental. Estamos en el Nuevo Reino de León, en esta ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Vamos a ir descubriendo los personajes y las situaciones de este tema, que es la Virgen Chiquita, relacionada con el evento de la crecida del río Santa Catarina en el año de 1710, aunque no todos los historiadores se ponen de acuerdo acerca del año en concreto. Nuestro primer personaje es la india tlaxcalteca Teresa Antonia de Hernández. Ella, en 1691, vive humildemente al poniente de la entonces ciudad de Monterrey. Casada en primeras nucias con Esteban Martín, del barrio de San Esteban en Saltillo, procrearon a su hija Estebana. En viuda y se casa con Diego Hernández, tlaxcalteca también, y se vienen a vivir a Monterrey. Procrean a Francisco, Margarita, Pascuala y Josefa. Margarita va a ser el personaje siguiente, porque es a quien se le va a encomendar a la muerte de Teresa Antonia, el cuidado de la Virgen Chiquita. Muere ella en 1719. La Virgen Chiquita, nuestro siguiente personaje. Es una imagen de listón de madera de 46 centímetros. Impresionante. Estábamos en el río Santa Catarina, precisamente el 10 de mayo de 1990, cuando se viene aquel aironazo y derriba el pedestal que contenía a la Virgen Chiquita, la cual se le quiebra la cabeza al caer. E iba a hacer la coronación en unas cuantas horas más adelante. Monseñor Tapia lleva a la sacristía la imagen, le quita sus vestimentas y me asombro, porque lo que era aquella imagen era un tubito de madera con unos resortes sosteniendo la parte del pecho con sus brazos y su cabeza. Y todo lo demás era vestiduras. Tiene un mecanismo tanto en los brazos como en las manos que le permite ser vestida. Entonces, las manos de las inmaculadas son así juntas, pero para poder ponerle su ropa había que bajarlas. Entonces, el mecanismo permite eso. El padre Fraiser Bando nos va a hacer referencia más adelantito sobre este mecanismo. Son de las imágenes llamadas de bolso, misioneras o vestidoras, visitadoras, perdón. Los monjes las cargaban en el pecho y las iban llevando a las diferentes misiones donde se encontraban, o si no, se metían aquí en un morralito. Teresa Antonia es la dueña de esta imagen y por lo tanto debe ser una imagen también de talla tlaxcalteca y bastante humilde, bastante sencilla. Se le llama también amponas porque son vestidas y generalmente almidonadas para poder que no quedara la imagen como si fuera de un tubito. Están generalmente colocadas en base de plata con la luna a los pies y fue entregada en herencia a su hija Margarita para que cuidara como ella lo había hecho de su capillita. El siguiente personaje es el río Santa Catarina. Nace en la Sierra Madre Oriental recogiendo el agua de lluvia de 32 cañones. La particularidad de este río es que nace alrededor de 2 mil metros de altura y tiene que descender en muy pocos kilómetros hasta llegar a 500 metros sobre el nivel del mar que está Monterrey e inmediatamente viene toda la pendiente del Golfo de México. Ya Cadereyta está a 300, ya Ramones está a 100, entonces agarra una velocidad impresionante como si se tratara de un tobogán. La historia tiene registradas 15 inundaciones del río Santa Catarina. En el Cerro de Morteros, el agua de los cañones sufre un efecto curioso. Entra por debajo de la tierra, se resume y viaja por debajo de una falla tectónica que forma el río Santa Catarina. Lo que hace es que adquiera mucho más velocidad por debajo del agua y viene rebotando aquí a la altura de San Jerónimo, por donde se encuentra la iglesia del Carmen, donde da vuelta prácticamente el río Santa Catarina. Lo cual quiere decir que a la altura de Santa Catarina y a la altura de San Pedro Garza García, el caudal es fuerte, pero se incrementa de una manera especial a partir de su entrada a Monterrey. Atraviesa el área metropolitana, como ya se los había dicho, sobre una falla geológica, que es donde choca la placa del Golfo contra la placa del continente. Y ahí, en ese choque, se han formado los cerros de las Mitras, el Cerro del Topo y toda la Loma Larga, es el empuje de la placa del Golfo contra la del continente. Desemboca en el río San Juan y finalmente el río Bravo hasta llegar al Golfo de México. Inundaciones registradas en el área metropolitana. La primera que se tiene memoria es al inicio de la fundación de la ciudad de Monterrey, donde obliga al asentamiento subir de los ojos de Santa Lucía a la parte de arriba donde se encuentra actualmente la catedral, el antiguo Palacio Municipal. Después, en el año de 1642 y 1648, el río vuelve otra vez a salirse de su cauce, recordando que el estiaje del río Santa Catarina es reciente. Entonces, era mucho más fácil que se desbordara en el pasado. El evento que a nosotros nos preocupa de 1710, obvio, no desbordó al río Santa Catarina. Y esto, por parte de la fe, se debe a la intervención de la Virgen María y también vamos a ver junto con el padre, con Fray Servando, Teresa de Mier, las causas posibles por las cuales no se desbordó. Está la de 1716, 1752, 1756, que es donde algunos fechan el evento de la Virgen Chiquita, pero como ustedes, como historiadores, saben, si para 1719 ya había muerto Teresa Antonia, pues no pudo haber estado ella en esa fecha. 1775 y 1782. En el siglo XIX, en 1810 y en 1881, también se desbordó el río, causando grandes destrozos. La que más se tiene memoria y que fue una noticia mundial en aquella época, fue el desbordamiento de 1909, donde se tiene muchas imágenes gráficas y de video de cómo el río iba moviendo casas y llevando a la muerte a miles de personas en Monterrey. Las aguas del río Santa Catarina también hicieron de las suyas el 28 de agosto de 1938, cuando las lluvias se presentaron todo el día y el nivel de agua subió hasta un metro incluso en los lugares más altos de Monterrey. En el mes de septiembre de 1967, el huracán Viula trajo también inundaciones sobre la ciudad y en 1978 también causaron la inundación del río. De los que nosotros tenemos memoria reciente está el huracán Gilberto en septiembre 15 y 16 de septiembre del 88 y la más reciente en el 2010 con el huracán Alex. Ahora bien, estos son nuestros personajes. La señora Teresa Antonia, el río Santa Catarina y ahora vamos a lo que nos ha traído a este ciclo de conferencias, tragedias y milagros. Tragedia viene del griego, tragodia, que significa, bueno, que viene de dos vocablos griegos al mismo tiempo, tragos, que significa chivo, y odín, que significa canto, es el cántico del chivo. Y se utilizaba en las fiestas de Dionisio, el dios del vino, que para los romanos va a ser el dios Baco, y que consistía en una serie de representaciones donde hombres vestidos de chivos eran sacrificados. La narración, donde son enfrentados de manera misteriosa, inexpugable e inevitable contra el destino o los dioses, eso es tragedia para los griegos, moviéndose casi siempre hacia un desenlace fatal por una fuerza ciega por la fatalidad. La tragedia puede ser voluntaria o de sublimación, si no solamente por cuestión de desórdenes, de pecados, sino también la tragedia puede ser un sacrificio bondadoso. ¿Qué es milagro? Milagro viene del latín miraculum, que a la vez lo forman los vocablos mirari, que significa admirarse, y culum, que significa medio, el medio por el cual te admiras de algo. Esto, obviamente, está ligado con la capacidad de admiración. La capacidad de admiración es la que nos permite encontrarle el sentido más profundo a los acontecimientos de la vida. Esto es muy importante, no necesariamente tiene que ser por una intervención de una fuerza divina o sobrenatural. en el sentido moderno de la palabra. Los antiguos también lo referían a las cosas prodigiosas que escapaban del entendimiento, como eclipses, estaciones del año y las tempestades. Veamos, pues, el evento. Viene a nosotros gracias a la quinta carta de Fray Servando Teresa de Mier que ficticiamente dirige al cronista de las Indias don Juan Bautista Muñoz. ¿Por qué ficticiamente? Porque para cuando se escribe esta carta don Juan Bautista ya había muerto. Tal vez lo hace Fray Servando para darle una cierta importancia, una connotación especial, dado la historia que casi todos nosotros, por no decir todos, sabemos acerca de Fray Servando. Explica, quitando todo vestigio de admiración, la causa por la cual los brazos y las manos de la Virgen quedaron en posición como deteniendo la furia de las aguas. Y es que Fray Servando va a tener una historia bastante peculiar, muy asociada al estilo de nosotros, los regiomontanos que no nos conformamos con prácticamente casi nada y queremos en todo estar bien bien asentados. Fray Servando Teresa de Mier y Noriega, vecino de esta ciudad de Monterrey, ingresó a la orden de los dominicos o predicadores y va a dirigir un sermón acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En este sermón él explica que la Virgen no se apareció a Juan Diego, sino que Santo Tomás el apóstol había ya estado en América y había pintado sobre la capa de Quetzalcóatl la imagen de la Virgen, que después vino a surgir de nuevo cuando es la colonización de América. Este sermón disgusta mucho al arzobispo de México y entonces manda confinar en su celda del monasterio a Fray Servando, mientras se hace una serie de investigaciones que lo va a llevar a la Santa Inquisición a condenarlo y a expulsarlo de México después de haberse pasado unos cuantos días en San Juan de Ulúa va a parar a España. Como todas las cosas el sermón se olvida, Fray Servando se encuentra en España pero de repente alguien vuelve a suscitar el problema y Fray Servando se molesta, se enoja, le cambia el humor porque insiste nuevamente sobre un asunto que ya había quedado en el pasado que le había causado a él mucha pena, mucho dolor. De hecho, su familia se inconformó con él, etcétera. Y entonces, Fray Servando le empieza a dirigir estas cartas donde gracias a este humor peculiar de Fray Servando pudieron llegar a nosotros dos relatos, uno el de la Virgen del Roble y el otro el de la Virgen de la Zapatera. Y para esto más adelantito les voy a pedir a ustedes historiadores que nos ayuden a resolver cierto acertijo, cierto enigma que hay en esto. Muy bien. Fray Servando habla de la pastorcita que se encontró a la Virgen del Roble y la tradición que nosotros sabemos que la Virgen fue llevada a la iglesia parroquial que hoy es la catedral y que por las noches se iba caminando y regresaba al árbol donde la habían encontrado. Y luego la tenían que volver otra vez a llevar y traían su vestidito pegados los cardos etc. Fray Servando le dice que eso es imposible que cómo era posible y que si la niña se la había llevado que estaba haciendo a la niña en la noche y que si los perros que si no sé cuántas cosas y dice no, todo esto fue invención de los padrecitos de allá de Monterrey para crear una devoción y dice y todavía falta más hay otra que dicen que una tal Teresa Antonia etc. estaba el agua muy fuerte y entonces llevó la imagen que tenía en su casa hasta el lecho del río y que puso los piecitos la base porque no tiene pies sobre las aguas del río lo que quiere decir que si así sucedió pues no estaba tan embravecido el Santa Catarina como nosotros conocemos porque si no no se hubiera podido acercar a aquella mujer y dice Sancer Sancer Bando y sigue y dice Fraiser Bando que cuando llegó Teresa Antonia al margen del río las manos de estar así se bajaron y se pusieron de esta manera como deteniendo el agua y a continuación explica eso no es ningún milagro lo que pasa es que la pobre mujer iba corre y corre y en su zangaloteo pues se fue bajando las manitas y así quedó bueno toda la razón la tiene Fraiser Bando así pudo haber sucedido algunos historiadores dicen que hubo gente viendo el evento que se atestigua que así lo debieron haber visto otras personas y uno dice bueno quien andaba en el río Santa Catarina en esa tempestad de agua a esas horas visto desde la fe tenemos el evento el evento es el río está crecido está lloviendo esta mujer de origen tlaxcalteca lleva su imagen personal familiar al río la baja y las manos se ponen así y el agua del río a minora es decir de hecho no se desbordó el río Santa Catarina en ese momento este es el evento la plegaria es la fe de esta mujer y el gesto de colocar la imagen en tocando el agua ¿qué es lo que sucede después? según la historia el río no se desbordó no dice que el río amainó o que la lluvia se terminó simplemente no se desbordó el río Santa Catarina viene el efecto que causa entre la gente la gente lo cree y la gente le da categoría de milagro aunque no necesariamente se trate de una intervención divina si suceso efecto quedan vinculados y esta es la admiración de que la mujer hace este gesto hace esta plegaria viene un efecto y la gente lo cree el auténtico milagro no es el suceso sino el efecto que tiene en la creencia y en la cultura de las personas a partir de ahí la gente va cuando va de paseo hacia el poniente de la ciudad a visitar la casa de Teresa Antonia y después de la ermita que ella hace y después la donación que hace una mujer prominente para que se le construya una capillita y aquí sí no hay intervención de la iglesia porque para poder que algo se pueda considerar como una devoción popular tiene que ser del pueblo tiene que nacer del pueblo y se sostiene con la creencia del pueblo no con la creencia de una persona el milagro no es un suceso con interpretación personal hoy en día en Monterrey estamos plagados de eventos de que la virgen lloró que le sudó aceite que cayeron escarchitas que no sé cuántas cosas y hay una interpretación personal del suceso pero no una interpretación colectiva no hay una creencia generalizada como se puede dar el caso de la virgen de Guadalupe o esta de la virgen del roble o de la virgen chiquita que es lo que hace la iglesia como institución lo que la gente cree es lo que lo que la gente ora es lo que lo que la iglesia cree al mantenerse por varios años ya casi más de tres siglos en la conciencia de la gente la intervención que la virgen chiquita hizo y que nos llega a nosotros no por tradición eclesiástica nos llega a nosotros por la carta de fray servando teresa de mier entonces se crea una conciencia histórica y la conciencia histórica no puede ser manipulada esta sí que sobrevive al juicio de los eclesiásticos y al juicio de los filósofos o de los antropólogos vive en el corazón de las personas la virgen chiquita protectora de la ciudad monterrey es la única ciudad en el mundo fuera de roma que tiene tres basílicas aquí yo tendría que quitarle eso de virgen chiquita o de virgen de guadalupe o virgen del roble o inmaculada concepción es la única ciudad en el mundo que tiene tres basílicas de una catedral dedicadas a la virgen maría dos de esas iglesias de esas basílicas basílica significa la casa del rey la casa de jesucristo y nos vinculan directamente con la santa sede de hecho no sé cómo lograron esto es muy difícil que el vaticano que la santa sede le conceda a una diócesis una basílica generalmente concede por país una dos tres basílicas pero tres en una misma ciudad eso ni siquiera más que en Roma pero a diferencia de Roma estas tres las únicas tres son a la virgen maría y curiosamente estas iglesias están dentro del centro de monterrey a unas cuantas cuadras una de otra y más sorprendentemente aún es que una está al norte que es la virgen del roble una está hacia el sur que es la basílica de guadalupe una está al este que es la catedral y la otra está al poniente que es la purísima más sorprendente aún es que las puertas se miran si consideramos el antiguo santuario de guadalupe que tiene su puerta hacia el norte el roble tiene su puerta hacia el sur la catedral tiene su puerta hacia el poniente y la purísima tiene su puerta hacia el oriente la cruz traza una flecha hacia el oriente porque ahí se encuentra la catedral al oriente de la ciudad y el oriente para los cristianos tiene una simbología bastante importante el oriente es el lugar por donde se espera que Jesucristo regrese por donde sale el sol de justicia es el signo de la vida eterna es el signo del domingo es el signo de la resurrección pero la virgen chiquita a la que podemos titular la protectora de Monterrey está hacia el poniente hacia el occidente y el occidente significa lugar donde se asesina y es el símbolo de la muerte del infierno y de todas las fuerzas del mal en las iglesias europeas sobre todo en el estilo bótico las puertas de las iglesias están orientadas valga la palabra hacia el poniente y todos los santos que están en la fachada principal todos están mirando hacia el infinito que hacen toda esa cantidad de santos y de ángeles y junto con jesucristo en esculturas mirando hacia el infinito hacia el poniente están cuidando a la iglesia están como vigías observando que las fuerzas del mal no ataquen a la iglesia la virgen chiquita el día de hoy la cultura religiosa no se puede sostener solo por lo que en el pasado sucedió suceso efecto deben por tanto sustentarse en lo que sucede y causa como fue que aquella capillita aquella ermita se convirtió en capilla y aquella capilla se convirtió en parroquia y como esa parroquia fue elevada al título de basílica y no basílica simple y sencillamente de la inmaculada concepción sino que dice la bula expedida por el papa juan pablo segundo basílica de la inmaculada concepción virgen chiquita como es que aquel acontecimiento de hace más de 300 años es avalado por la santa sede y le otorga por ser una devoción particular de monterrey el título de basílica es es cierto también que el centro de monterrey se está despoblando y es más cierto que el poniente del centro de la ciudad está más despoblado todavía pero aún así persiste si si no en el conocimiento de la gente de una virgen a la que se le titula chiquita que salvó a la ciudad de monterrey si subsiste la idea de que la virgen maría nos protege a todos nosotros como ella protege o protegió a cristo actualmente el poniente de la ciudad está siendo objeto de un plan de regeneración y también de repoblación ahorita acaban de anunciar la creación de otro nuevo edificio departamental en un proyecto de aquí al 2020 para volver a poblar el centro de monterrey esto lo está llevando a cabo la universidad de harvard con la universidad regio montana que ahí en el centro de monterrey cerquita de la purísima tiene este su centro la zona dorada de monterrey como se le conoce al poniente plena de universidades colegios centros culturales comercios y oficinas está en espera de aún dar más conclusión un pueblo sin historia está condenado a colapsar sobre sí mismo la historia de un pueblo es como las columnas de concreto y acero que va sosteniendo todo lo demás que se va armando si perdemos nuestra historia perdemos identidad y nos vamos a convertir simplemente en generaciones que van pasando sin tener una fisonomía monterrey y su área metropolitana está en crisis de perder su cultura está en crisis de perder su cultura en aras de una industrialización y debemos progresar sí pero sin perder quienes somos este pueblo que se ha forjado con mucho esfuerzo con gente muy trabajadora con gente muy honesta y gente muy sincera y muy franca está transformándose en el convencionalismo por el cual se puede crecer económicamente el fingimiento la mentira el desapego el permitir que muchas subculturas empiecen a crecer en nosotros e irnos olvidando de nuestra propia cultura creer supera el saber porque porque el conocimiento no te compromete yo puedo saber medicina y puedo saber cómo curar a la gente pero a lo mejor no me conviene curarlos tal vez me convenga mantenerte en un límite de enfermedad para poder estar usándote para mis beneficios lo puedo puede suceder en cualquier otra rama de la ciencia o de los oficios pero creer si yo soy médico y creo en la salud de las personas no me va a importar qué tanto voy a percibir por ti sino que mi compromiso va a ser curarte mi compromiso como sacerdote será salvarte mi compromiso como maestro será que vivas lo que estás estudiando nuestro compromiso como ciudadanos es creer que vale la pena sacrificarnos una dos o tres generaciones para que Nuevo León y Monterrey sean lo que nunca debieron dejar de ser un pueblo unido honrado respetuoso sincero finalmente Monterrey promueve extraordinariamente el conocimiento es la ciudad de la cultura tal vez la ciudad en México que más universidades tiene pero ahora debe equilibrar su cultura y volver a creer y no estoy hablando como sacerdote de creer en Dios sino creer en nosotros mismos como sacerdote les diría creer que Dios nos hizo sus hijos que nos hizo dignos pero si tú no crees en un Dios al menos cree que vale la pena vivir como si verdaderamente fueras hijo de Dios cree con la dignidad con la que fuiste creado y enseña a los demás vivir esta dignidad muchas gracias 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 bueno creo que tenemos un momentito para preguntas aquí tenemos dos micrófonos para quien guste en los extremos van a estar los jóvenes levantando la mano de favor buenas noches nada más quiero saber el lugar si se puede porque he estado confundido en el sitio donde ocurrió que pusieron la imagen exactamente no sé dónde fue a ciencia cierta yo tampoco lo sé porque se supone que Teresa Antonia vivía un poquito más abajo de donde se encuentra actualmente la basílica de la purísima y el margen del río Santa Catarina era más corto que lo que actualmente es entonces pues si alguien tiene una noción más clara físicamente dónde estuvo esto pero creo que es por ahí por lo que ahorita sería constitución a la altura del río 70 me imagino dígame bueno quiero felicitarlo por este tema una pregunta que quisiera hacerle que hemos visto algunas imágenes es aparte de la Virgen Chiquita dónde se encontraba el cementerio de la purísima que los historiadores describen que estaba detrás de la capilla pero ya no tenemos huellas de ello sí el cementerio está abajo de lo que hoy es la normal superior especial Serafín Peña que es atrás del ábside de la de la iglesia que sería la calle de Porfirio Díaz y la calle Hidalgo buenas noches buenas noches yo tengo la idea de o es lo que se dice verdad cuando fallece alguien va a dar al cielo verdad entonces a qué viene Jesús en su resurrección si ya todos están en el cielo bueno qué padre fuera verdad digo sería muy padre porque en primer lugar mi chamba se me acabaría el asunto el asunto es este Dios ha creado un cielo para todos pero no nos exige ir a este cielo es decir el cielo no es tanto que te lo tengas que ganar porque está ofrecido es gratis pero lo debes de querer si hay personas que no lo desean y como debemos de respetar la creencia de cada quien Dios también respeta el no querer de los seres humanos estar con él no por ello el señor tiene un lugar como Dante lo describió de torturas para el que no cree en él porque entonces pues dónde estaría el Dios de amor y el Dios de libertad como todavía no me muero todavía no sé decirle qué es lo que hay detrás de la muerte pero nuestra fe nos dice que lo que empezamos aquí en la tierra lo continuamos después de la muerte y si tú fuiste una persona buena después de la muerte seguirás siendo bueno con la perfección de los buenos pero si tú fuiste mala leche en este mundo al morir ahora sí que te vas a la perfección de la maldad y ahí no se les habría describir cómo sería pero entonces va a venir ya vino y al final de los tiempos pero usted nos dijo que se va a presentar en el oriente cuando él venga sí es un símbolo no tanto el oriente físico geográfico sino el símbolo del sol que brota para dar luz a todos ¿dónde viene eso en la biblia? no, no viene bueno en la biblia viene en el cántico de Simeón cuando habla del nacimiento de Jesús que dice nos visitará el sol que nace de lo alto luz que viene a alumbrar a los hombres que viven en tinieblas y en sombra de muerte gracias allá el doctor padre padre me encanta la forma en que manejó la exposición soy un fan un fan suyo pero también quiero hacer unas precisiones claro este Fraiser Bando es un personaje siempre polémico y este cuando habla acerca de la del milagro y de la inundación que realmente no ocurre porque por eso es el milagro no hay inundación y por eso no hay una fecha precisa la fecha de 1710 le está dando Israel Cavazos y se apoya también el padre Tapia porque en esa fecha hay una inundación de la ciudad pero realmente de acuerdo a la tradición no la hay y Fraiser Bando la está ubicando para 1752 la inundación más cercana a ese año es 1752 1756 que la da el gobernador en el siglo XVIII este Manuel Bamonde él habla de una de una inundación en 1756 nadie refiere una inundación en 1752 porque precisamente ese es el milagro que no la hay si no no estaría aquí la Virgen teniendo un papel protagónico claro me resulta interesante que de acuerdo al testamento de la de la zapatera esa señora indígena Teresa 1719 cuando lo está parece redactando parece que dona la capilla y la imagen a la hija que es Margarita entonces es muy probable que sea Margarita la que la que tiene que ver con el asunto del milagro entonces si ya vemos fechas probablemente se está acercando a la fecha de 1750 y algo ahora otra cosa de acuerdo a las investigaciones que he realizado en el archivo municipal no hay referencias bueno archivo municipal y archivo del arquidiócesis no hay referencias de la Virgen en la primera mitad del siglo XVIII empiezan a surgir en la segunda mitad de ese siglo o sea 1700 y es más de hecho son datos tardíos 1770 y tantos 1780 y tantos quiere decir que la la tradición de la de la imagen no había permeado tanto o porque era una tradición naciente entonces bueno de acuerdo a estos datos que he logrado consultar bueno me hace pensar que precisamente lo que dice Fray Servando que además es interesante que de repente la figura de él que es atacada precisamente por esas declaraciones de él nace la tradición o sea cualquier dato que se hable acerca de la Virgen chiquita es Fray Servando quien la da entonces yo creo que él es un punto de partida nada más de ahí el axioma que si hablas mal de alguien lo haces famoso muchas gracias doctor bien realmente me conmueve enormemente la manera en que el padre Rodríguez expresa sus saberes porque no solamente está hablando desde el ángulo del eclesiástico sino que también en este vasto y muy sensible contexto de lo que ha hablado refiere y contextualiza la parte de la filosofía la filosofía del hombre y nos remite del pasado al presente sin duda sin ninguna duda considero que es de las conferencias más ilustradas que yo he escuchado en este espacio y quiero puntualizar además que no está canteándose como conferencista nunca hacia el vértice de la fe estarán de acuerdo todos ustedes hace un señalamiento histórico fino serio contundente padre Jorge te agradecemos los miembros de la asociación estatal de cronistas municipales tu presencia voy a rogarle a dos de los miembros de la directiva que se encuentran aquí también señalando que está con nosotros un expresidente de la asociación el profesor licenciado Napoleón Evarres Pequeño con esta de Gualahuices que nos acompaña el señor cronista también de García el maestro Antonio Flores la señora cronista historiadora Hortencia Camacho de Ciudadanáhuac y de la sociedad de Nueva Lleonesa de Historia, Geografía y Estadística está la maestra Conchita Hinojosa entre otras personas perdón si omito a alguien está el maestro Gerardo Merla está el maestro Fernando Ríos en fin perdón si omito a alguien pero ya ven que de pronto en el seno de la crónica de la historia nos gusta hablar estamos de acuerdo pero hay que señalar que hay un par de pillas aquí al frente de pillinas con lentes ustedes las van a las van a observar más al rato ¿verdad? pero qué bueno que han venido con su luz acompañarnos bien casi termino agradezco mucho la presentación fina que hizo del maestro Rodríguez Moya nuestro secretario el maestro Hernán Farías Gómez es que por cierto les pido les va a encantar él está preparando una conferencia muy contundente sobre lo que ocurrió en 1909 con el río Santa Catarina y aquella tragedia de 5 mil muertos así que el próximo martes los esperamos pido por favor al señor tesorero el doctor John Tijerina Flores que pase acá y al señor vicepresidente de nuestra asociación cronista de Aramberri al maestro Rafael Alberto González Porras que pase también yo quisiera porque hizo apuntes el doctor John Tijerina padre y es un buen hombre ahí donde lo ve es un buen hombre que te ofrezca unas palabras y le pido a nuestro vicepresidente que te entregue esto que es tan importante para nosotros no me dejó nada que decir mi presidente padre es un halago nos sentimos conmovidos emocionados por su narrativa convincente y sencilla a la vez entendible para todos y pláticas como esta son un verdadero placer una verdadera satisfacción le cedo el micrófono a nuestro vicepresidente para que le haga la entrega respectiva muy muy merecida por su narrativa de hoy en la noche muchísimas gracias padre buenas noches a nombre del museo de historia y a nombre de la sociedad de cronistas hacemos entrega de este reconocimiento y gracias por su amable charla muchas felicidades muy amables muy amables gracias 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 Gracias.